La cumbia de los clavosetes, sabrosos, ajá, vengan los tambores, ajá, sabrosos, vamos a verlo juntos, allá, 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 allá. Sabrosos, sabrosos, que se va bien a sus locos, la cumbia de los clavosetes, allá, 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 allá. Sabores, juega en ese tema, toda la banda canchota en el IP, mis ahí cabos, te digo encima, ajá, ahí va para el Iván y para Leonela, sabrosos, allá, 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 allá. Ahí va para el Chivis, hoy es siempre Sabroso Baila los ronjones Ajá Para el bandero se te hace el bop de baile y el chapulí Toda la banda de ciudad de Oca Sabroso Sonideros de B, Quito, Coyca, Benchiquita Sonidos de Oco, tal es mi marido Sorrillito, toda la gente de Chico Lama Ahí va Entonces somos los rechimblados El Oco, el Canebo, el Aras Allí va a ser los vaganes La Compa, La Compa, La Compa, La Compa Ahí va, ¿cómo dices? Toma La Compa, Bobby Y hasta, Zabra, Pepe, Coca Todo el barrio de los perros fuchis ¡Adiós! Sabroso ¿Cómo dices? Échale a los sabores Échale a los sabores ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Baila a los sabores! ¡Ajá! Toda la banda canchonca ¡Incima! El Gopo El Loco El Pony ¿Algún lado? El Vaca Rayo Rami Coriano Evolida Y sacados Mics Pedro Pereira La Compa Discomóvil Costa Rica ¡Ajá! ¿Cómo dices? ¡Ajá! Sabroso Sabroso Ahí va Échale a los sabores De ahí los sueños bailados Y su gran diploma A mis avances a la cosa ¡Ajá! ... ¡Ajá! Ay no más Sí ¡Ajá! Para la noche, la tita ¡Ajá! ¡Ajá! Para el vuelvo algingo El barrio Toda la banda del asedio Desigua Siempre es un pagadino Desde la zona ¡Ajá! Oye, ¿cómo dices? ¿Qué hiciste don Fabrino Perea? Todos los cielos de Cumbetoca Matos sangrosos Ahí Echale sabor A misas Profece los casetas Allá Toma licencia Dice por ese tema Si eso está el ingeniero que fue yo Ingeniero el de Ciudad Universitaria Toma lata Allá Sabroso Echale sabor Oye, ¿qué es? 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 Oye, ¿qué es?